Los diputados en representación del Dr. Manuel Balizón se hicieron presentes en la comunidad de Telemán Altaera Paz para de esta manera escuchar las necesidades más urgentes y comprometerse con ellos para salir adelante juntos. Nos comprometemos, firmamos el ACDA para decirles que en el 2016 el Dr. Baltizón ha cumplido estos tres proyectos como lo es el periférico, como lo es el proyecto del agua potable en Telemán y como lo es el programa del adulto mayor en el cual vamos a darles un aporte constitucional como ya la ley no ha sido. Los jóvenes expresaron su necesidad de ser tomados en cuenta. Bueno, espero que haga algo con nosotros, que nos ayude, nosotros podemos ayudar también. Espero que el presidente nos tome en cuenta también para que la juventud no siga más, para que en Guatemala no haya más violencia contra la juventud ya que hoy en día hay muchas delincuencias y ya no nos toman en cuenta. Esto es el triunfo del pueblo.